¡Qué linda es mi selva, con tu oro negro! Selva, selva, selva Poeta y artista te canta, tu nombre te grita con fuerza Lo que hace vivías dormida, ahora despiertas al mundo Ahora despiertas al mundo, todos gritamos así ¡Selva, selva, selva! ¡Cumbia de mi pueblo, para Fucalpa! Bailemos esta cumbia, de ritmo oriental Al son de los timbales, llevemos el compás Bailemos esta cumbia, de ritmo oriental Al son de los timbales, llevemos el compás Todos están bailando, la cumbia de mi pueblo Para los pueblos del Perú, Ayacucho, Jusco, Puerto Maldonado, Tarapoto ¡Cumbia de mi pueblo, para Fucalpa! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!